Un singular espectáculo sucederá en el firmamento este próximo 13 de julio con el eclipse parcial de sol que ocurrirá y se podrá observar favorablemente en las costas del sur de Australia y el norte de Antártida. El eclipse solar parcial se dará cuando la luna cubra el sol y proyecte su sombre sobre la Tierra. Lee también, piden plan de respaldo de la NASA para lanzar nave espacial si te encuentras en Rusia, Escandinavia, Canadá y el Polo Norte, podrás apreciar este fenómeno. Los expertos recomiendan no ver directamente el fenómeno, pues podría ocasionar daños en la vista. Para apreciar la escena sugieren usar binoculares con filtros especiales y telescopios, de esta manera se puede disfrutar un asombroso acontecimiento en el espacio sin sufrir daños que podrían ser irreversibles. Lee también, telescopio Kepler de la NASA casi agota su combustible este eclipse parcial es el número 69 de los 71 eclipses del ciclo Saros 117. Se iniciará a las 1 y 48, tu, tiempo universal, a una latitud de menos 53, en un punto del Océano Índico frente a las costas de la Tierra Adelia y avanzará hacia el este rozando la costa Antártida y adentrándose en Tasmania y el sureste de Australia. El máximo del eclipse se dará a las 3 y 1, tu, a una latitud de menos 68, al sureste de la base Antártica de Cassie en la Tierra de Wyckes, momento en que la magnitud del eclipse será 0,34. El fin del eclipse se producirá a las 4 y 14, tu, a una latitud de menos 58, en un punto del Pacífico Sur situado entre Nueva Zelanda y la Antártida. La duración total del fenómeno será de 145 minutos, algo menos de 2 horas y media, en esta nota, Cosmos Eclipse Parcial de Sol Fenómeno Eclipse Solar Parcial.